Una vez más se registraron enfrentamientos entre los policías municipales y los comerciantes ambulantes quienes no desisten en su intento de retomar las calles aledañas del mercado modelo de Chiclayo. A punta de puñetes y patadas los ambulantes entre hombres y mujeres que estaban apostados en la calle José Pardo trataban así de evitar el decomiso de su mercadería. Los informales en todo momento increparon al numeroso grupo de agentes municipales que participaron en este nuevo operativo que estos les cobraban hasta 5 nuevos soles por permitirles vender sin ningún inconveniente. La policía nacional apoyaron en esta intervención y lanzaron gas pimienta para tratar de dispersar a los enardecidos comerciantes. Posteriormente toda la mercadería decomisada fue trasladada a este local de serenazgo de la municipalidad de Chiclayo.